... ...Carnicería Juan Pérez Eijo... ...más de 40 años ofreciendo las mejores carnes de Matadero... ...patrocina este programa. Bueno pues continuamos en Abalón Parado... ...en Sevilla Fútbol Club Televisión... ...hace apenas unos días... ...en las redes sociales empecé a ver... ...seguramente usted también... ...con el hashtag, la almohadilla... ...una frase que me llamó la atención... ...una frase que era... ...Pedro es mi ídolo... ...y quién es Pedro... ...por lo que me puse a averiguar... ...y hablando con un compañero... ...Jesús Marquez de Canal Sur... ...me dijo que es jugador de golf... ...que tiene 67 años... ...que es de las 3.000 viviendas... ...que es campeón de la liga interna... ...La Cartuja Grupo 3... ...y que es... ...y él me gusta... ...me dijo que le gustaría que lo dijera... ...con letras mayúsculas... ...ante todo... ...cevillista... ...Pedro Matute... ...muy buenas noches... ...buenas... ...¿cómo estamos caballero? ...eh pues bien... ...¿cómo lleva la fama? ...eh regular... ...¿sí? ...la llevo bien... ...la llevo bien... ...la llevo bien... ...la he visto que ha salido en Canal Sur... ...en las redes sociales... ...y con el mundo del golf... ...me han cogido muy bien por ahí... ...¿y no? ...¿estás contento? ...estoy contento claro... ...eh Pedro... ...fútbol y golf... ...qué cosas más distintas... ...no... ...deporte... ...pero bueno... ...sí sobre todo deporte ¿no? ...¿cuándo aparece... ...cuándo aparece el golf en tu vida Pedro? ...eh pues hace cuatro años... ...aproximadamente... ...cuatro años... ...¿y cómo... ...y cómo llegas al golf... ...¿cómo lo haces? ...eh a través de... ...unos amigos que tengo ahí en Guadaira ¿no? ...eh... ...unos que trabajan en... ...es profesor de Pineda... ...de golf... ...vamos de golf... ...y otros que no son... ...pero vamos... ...siempre ando con ellos... ...pero no lo has tenido fácil me dijeron ¿no? ...no, no... ...fácil no lo he tenido... ...porque yo tampoco tenía conocimiento de... ...las instalaciones de la cartuja ¿no? ...y bueno pues... ...me... ...me indicaron cómo era... ...cómo había que llegar allí... ...y nada... ...compré unos palos... ...y me iba... ...de momento me fui al parque... ...porque no tenía todavía... ...¿al parque qué parque? ...un parque que hay en Guadaira... ...ah... ...que no... ...bueno... ...que no es de golf... ...no es de golf... ...ah con césped normal pero... ...con césped normal... ...alto y bueno... ...no era... ...normal ¿no? ...y... ...allí pues... ...tiraba algunas bolitas ¿no? ...no me dejaban... ...mucho espacio pero bueno... ...se podía hacer... ...se podía hacer... ...empezas así... ...y allí empecé a... ...a tirar bolas ¿no? ...y los palos de golf ¿dónde los compré? ...lo... ...me los pasó un profesor... ...los primeros palos me los pasó... ...un profesor de golf que... ...de Pineda ¿no? ...pero y cómo... ...y lo del golf ¿quién te dice? ¿practicas golf o eres tú el mismo...? ...practicando golf... ...solo ¿no? ...pero él me... ...me manejaba algunas cosillas ¿no? ...como... ...como se coge el palo... ...como... ...en fin... ...para darle ¿no? ...a la bola... ...pero vamos que toda... ...toda la vida... ...vamos... ...no he estado en el golf... ...hometido... ...vamos yo llevo... ...cuatro años... ...pero te da vida el golf ¿no? ...hombre me da vida... ...porque también tengo un poco de azúcar... ...eh... ...me sirve para caminar... ...para no... ...quedarme parado ¿no? ...porque después de la prejubilación pues... ...qué hace uno ¿no? ...hace las cuatro cosas que tiene en la casa... ...y bueno... ...pues ya... ...la mujer se va... ...y yo pues... ...tengo que irme también ¿no? ...si no te... ...la casa se te cae encima ¿no? ...la casa se me cae encima total... ...y se te da... ...se te da bastante bien Pedro... ...y tenemos imágenes de... ...jugando... ...vamos a ver imágenes de... ...de Pedro Amatute... ...el... ...me imagino que en las instalaciones de la cartuja... ...ahí estamos viendo... ...en Canal Sur... ...una especie de chipeo... ...eh... ...sí no se me da mal... ...no se me da mal... ...y fuiste campeón de verdad... ...de la liga interna de la cartuja Grupo 3... ...sí del Grupo 3... ...de la... ...de la tercera liga... ...de la tercera división... ...¿qué le llaman? ¿Hasta dónde quieres llegar Pedro? Ah yo no sé... ...yo va... ...por lo menos va a ganar la liga... ...para no pagar... ...la cuota que hay que pagar ¿no? Ah cuando gana la liga no se paga la cuota... ...no no... ...te regalan la cuota gratis... ...gratis... ...¿pero qué liga hay que ganar? ¿La 3 no? ¿Otra? ¿La 1? La 1... ...la 1 no... ...la 3... Ah ganando la 3 ya no paga la cuota... ...exactamente... ...o si queda tercero o segundo ¿no? ...pero bueno que ahí está... ...porque es un deporte caro ¿no? ¿O no? No, no... ...caro no es... ...yo tengo... ...yo tengo una bolsa de palos... ...y en mi casa tengo... ...muchísimos palos... ...lo que pasa que bueno... ...no son palos buenos ¿no? ...pero... ...resulta que... ...que hace efectividad... ...si tú eres bueno... ...pues... ...al final... ...al final el palo es bueno... ...la clave es... ...es uno mismo ¿no? ...es uno mismo exactamente... ...como el fútbol con los balones... ...cuando un niño es bueno... ...eh... ...te vamos a... ...hemos puesto las primeras imágenes de Pedro... ...y ahora le vamos a poner unas imágenes... ...para que él nos diga... ...lo que se le pasa por la cabeza... ...venga... Bueno... ...el Sevilla... ...el Sevilla bueno... ...ellos vimos el... ...la parte esta del Sevilla... ...en casa con... ...con la mujer ahí bueno... ...fue una fiesta total... ...el loco perdido los dos ¿no? Me dijeron que uno de tus pocos... ...eh... ...ahorritos que puedes tener... ...lo tienes para ver a tu Sevilla ¿no? ...hombre claro... ...entre ellos el Bey ¿no? ...eh... ...pero claro el Bey... ...y Movistar ¿no? ...que... ...que nada más que quiere dinero... ...el partidazo no lo dan... ...te engañan... ...continuamente ¿no? ...el Bey... ...y el Sevilla para ti... ...cuando empezó Pedro... ...el Sevilla para mí bueno... ...allá por... ...por... ...o sea... ...te puedo decir que el niño... ...mi hijo tiene... ...cuarenta... ...y tiene el carnet sacado... ...lo que pasa que... ...pues más de cuarenta años ¿no? ...más de cuarenta años... ...que es para ti el Sevilla... ...pues un sentimiento muy grande... ...eh... ...es mi equipo de... ...de toda la vida... ...desde que tengo uso de razón de verdad... ...y mi familia igual... ...allí nada más que hay cosas del Sevilla... ...en tu casa... ...en tu casa... ...hasta un altacito que le tengo puesto allí... ...con uno... ...con un elefante... ...su escudo... ...su bandera ¿no? ...está bien... ...está bien... ...y... ...y... ...y los abrazos cuando se marcan goles ¿no? ...eso se queda para siempre... ...eso se queda para siempre... ...ese... ...el... ...el... ...el de este último... ...el de Sarabia... ...la hemos exaltado... ...¿qué hiciste Pedro? ...bueno... ...acostarme con ella... ...o en el sofá caímos los dos... ...destrozados... ...eh... ...el Sevilla... ...tiene una frase en el himno es... ...dicen que nunca se rinde... ...sí... ...en tu caso Pedro... ...parecido ¿no? ...no...parecido no... ...más todavía... ...más todavía... ...o sea... ...aquí nos venimos... ...cuando... ...cuando va a empezar... ...nos venimos aquí los lebreros... ...antes de empezar... ...y... ...sacándole... ...la mujer le encanta ese ¿no? ...se forma ahí un espectáculo... ...que no veas... ...y luego te vas a... ...cuando sale de los lebreros ¿no? ...después vamos para casa... ...y luego vas del partido a casa... ...sí... ...sí... ...nos vamos a casa a ver el partido... ...sí que es verdad... ...hace mucho que no vienes al... ...puff... ...yo no sé si puedo venir... ...porque no... ...me pongo mal... ...sí... ...aquí dentro... ...ah... ...qué sensación has tenido... ...al venir aquí al... ...al plató... ...y ver al estadio... ...un subidón así... ...como diciendo... ...vaya de donde estoy... ...es especial ¿verdad? ...es especial... ...hace mucho tiempo... ...que no venía por aquí... ...eh... ...y bueno... ...pues sí... ...la señora... ...pues le gustaría ir... ...claro... ...una señora es tan sevillista... ...como usted ¿no? ...más todavía... ...¿sí? ...buah... ...ella... ...¿cómo se llama que la saludamos? ...remedio... ...remedio... ...que muchísimas... ...gracias por... ...dejarnos que esté Pedro... ...aquí a estas horas ¿eh? ...a ver si se va a enfadar... ...¿y... ...el mejor jugador del Sevilla para Pedro? ...ahora mismo me nega... ...me nega... ...me encanta... ...y bueno... ...está ahí... ...el... ...este chaval que han entreído... ...también nuevo... ...¿cómo se llama?... ...Zarabia... ...Zarabia y... ...este otro... ...es un nada bueno... ...ya es un nada... ...no hablemos porque vamos... ...el otro día lo hizo bien de lateral ¿eh? ...lo hizo bien... ...y el anterior lo hace bien siempre... ...lo que pasa que... ...bueno... ...tengo... ...para mí todo... ...son... ...un grupo muy bueno... ...ahora mismo está... ...el grupo estupendo... ...es su otra familia... ...Pedro le queremos regalar... ...algo que el club... ...me ha cedido... ...para que la tenga de... ...de recuerdo... ...que es una camiseta... ...hombre... ...del Sevilla... ...con... ...su nombre... ...Pedro Matute... ...estupendo... ...es la camiseta... ...la primera... ...¿te ha gustado?... ...oh... ...que si me ha gustado... ...claro... ...jeje... ...la talla está bien ¿no?... ...algún día... ...algún día... ...para un partido... ...una a una... ...de golf... ...un partido no... ...qué antiguo soy... ...yo no... ...hombre... ...yo en publicidad... ...el voy a dar... ...seguro... ...a ver... ...aquí... ...Pedro Matute... ...con el nombre... ...eh... ...del jugador de golf... ...que está sorprendiendo... ...a todos los aficionados... ...a este deporte... ...incluso... ...la Real Federación... ...andaluza de... ...de golf... ...muchas personas... ...que están hablando de... ...de usted... ...y lo primero que me dijo... ...mi amigo... ...se puede sentar Pedro... ...lo primero que me dijo... ...dice... ...tú no sabes lo sevillista que es... ...cada vez que estás jugando a golf... ...se pone a hablar de su Sevilla... ...hombre... ...si me lo pongo... ...si me lo pongo... ...la verdad es que me lo pongo... ...y queríamos tener... ...queríamos tener aquí... ...en A Balón Parado... ...un programa que sobre todo... ...se caracteriza por lo humano... ...más que por otro aspecto... ...están los resultados deportivos... ...como... ...como mandan en el fútbol... ...pero no nos podemos olvidar... ...de lo importante... ...dicen que nunca se rinde... ...y usted hace cuatro años... ...tiene 67... ...o sea a los 63... ...empezó a practicar este deporte... ...prácticamente cuando me... ...prejugé... ...es un ejemplo sin duda... ...para que... ...aquellos que dicen... ...yo no puedo practicar... ...porque no sé qué... ...no sé cuánto... ...estamos... ...ante muchas oportunidades... ...entre la vida... ...para poder disfrutar... ...sí... ...don Pedro... ...que... ...muchísimas... ...gracias por venir... ...¿estás emocionado o qué? Sí, un poquillo, un poquillo... ...un poquillo... ...pero bueno... ...no pasa nada... Pedro... ...vendrá el estadio pronto... ...¿vale? Bueno, gracias hombre... ...lo gestionamos... ...y le hablamos también... ...para que su mujer remedio... ...también venga... ...¿vale Pedro? Estupendo... ...que... ...es todo un... ...un honor conocerle... ...por la... ...por la forma... ...la forma que tiene de... ...de entender la vida... ...y de crecer... ...gracias... ...no sé, al final me voy a emocionar... ...hasta yo... ...se nos va el tiempo... ...son las... ...las diez y media de... ...ya... ...y... ...quiero dar las gracias también a Opel Móvil 5... ...el concesionario oficial... ...donde todos debemos ir... ...si queremos comprar un coche... ...y qué mejor coche que un Opel... ...y a No Port... ...aquí en la... ...aquí al lado... ...en Ovión Plaza... ...comida asiática... ...comida de todo tipo... ...Antonio... ...Antonio buenas noches... ...que debuta con nosotros... ...un amigo cámara... ...que yo tenía... ...en Sevilla Televisión... ...en el año 2008... ...empezó... ...10 años después Antonio... ...pues Antonio va a ir luego al No Port... ...y a ustedes queridos telespectadores... ...sean felices... ...es lo único que... ...lo único que hoy les voy a pedir... ...buenas noches... ...música... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!